Y de defender al peje o no, o sea, da igual que lo defiendan o no, o sea, pues nos podemos pasar horas y horas y horas, días, meses, años, como ya se está haciendo, entre los güeyes que lo defienden y los güeyes que no, y da lo mismo, es el mismo puto problema, o sea, a fin de cuentas, entre la gente no se llega a nada, entre la gente no se llega a nada, carnal, y no arreglamos nada, el gobierno no arregla nada, si tú crees que te ha arreglado tu vida, qué bueno, y si realmente a ti te ha beneficiado las cosas que se hacen aquí en este país, me da mucho gusto por ti, porque a mí no, ok, y conozco muchísima gente, por lo menos toda la gente que está a mi alrededor, nadie me ha dicho que le ha beneficiado, pero si a ti, en tu familia, en tu casa, te ha ayudado, carnal, qué bueno, créeme que me siento feliz por ti, qué bueno que te ayude, pero pues acá a nosotros, pues es aguantar, aguantar un poco de madras, ¿no? ¡Ahora, puños! ¿Ustedes creen que deberíamos de salir así, chingue su madre? Decir, ¿sabes qué, güey, a la verga, güey? Actividades normales, todos con tapabocas, güey, en restaurantes, pues, una mesa sí, una no, una así, una no, o sea, tratar de, de armar el desmadre. Yo creo, yo la verdad de raza creo que sí, güey, ¿por qué? Porque la raza no se está aguantando, güey, como quiera hay gente saliendo. Yo terminé el stream como a las 12, güey, cené, me metí a jugar tantito con Zafiro, Shao y Scarface, y así estábamos leveleando tantito las armas de Cot, a las 2 dije, ya me voy a dormir, güey. La vecina, güey. Tenían un puto fiestón, pero mega, mega, mega fiestón, güey. Con el volumen, hacía todo lo que da, güey. La vieja canticante, su vato canticante, yo tuve, es canticante, pero cabrón, güey. Toda la pinche colonia así, ¿de qué pedo, güey? Un pedo, no, 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 cabrón. Hasta las pinches 4 de la mañana, hasta que el vato le dijo, o sea, ya se había quedado solo, me imagino que la vieja y el vato, y el vato le dijo, no, ya me tengo que ir, ya me voy a trabajar y no sé qué, y el vato se fue, güey. De la peda al trabajo, no sé qué pasó, güey. Ok. Y yo, hijos de su puta madre, no puedes denunciar, bueno, no sé si puedes denunciar porque es, este, es colonia privada, güey. Pero en teoría debería ser envidioso, ojalá, güey. Afortunadamente no tengo nada que envidiarle porque pinche pedón, me sobran, me sobran amigos y todo para armar un pinche pedón o no, carnal. Y créemelo que estoy esperando para poder hacerlo, güey. ¿Tú crees que no estoy esperando para poder hacer un pinche pedón, estrenar la alberca y el asador que tengo, carnal? Pero me, me, me sobran, güey, excusas para poderlo hacer, güey. Sin duda alguna, güey. Pero estos hijos de su puta madre, a las 4 de la mañana, a todo volumen. Yo no tengo problemas con que tengan fiestas, que es más. Me, me agrada, güey. La otra vez estaba pegando espuma acústica y la chingada y tenían música acá chidona y a buen volumen. Pero es que ayer era exagerado, güey. Hacía todo, a todo lo que daba razas. Escuchaba. Y luego como esta madre es un, es un cerro, pues se escucha, se amplifica el puto ruido bien cabrón. Pero bueno, en fin, güey. De ahí, güey. Este, bueno, están esos y dices, ok, fiestas. No, que espérate y la verga. La semana pasada, amigos yendo a bares, bares que siguen abiertos. Sports Bar, para ver un pinche partido. No sé de qué, ni partidos hay, güey. Pero los vatos van a un Sports Bar, güey, porque están las pantallitas y la chingada. Y pues tienen resúmenes que están dando puro pinche repollazo de temporadas, de todos los deportes. Así pasado, güey. NFL el año antepasado, güey. De 1980, partidos clásicos de no sé qué, güey. Y F1, carrera de, ah, cuando este güey rebasó a este güey. Te ponen toda la carrera. Puras mamadas, ¿no? Eh, la gente que va, que se va a Estados Unidos, güey, a comprar, güey. Ah, ya vieron todo de Estados Unidos. Vámonos a gastar, güey. Espera, no te están metiendo la verga. Ya ibas a gastar, güey. El dólar en lo que te encerraron y te liberaron, papá. El pinche dólar ya te subió un 25%. O sea, ¿cuál es la necesidad de ir a hacer que te cojan más duro? Bueno, pues no hay pedo. Hay gente que no se aguanta. Pero, pues, te están pidiendo que te encierres. La raza que se iba de vacaciones en el puente. Los que estaban de Guadalajara iban a Vallarta, güey. Salió una hija de una diputada, güey, de un güey de la 4T. Pongan ustedes que vale madre el partido político, ¿no? Pero mi comadrita haciendo un mega pedón en Playa del Carmen, güey, con sus cuates, güey. ¿No? Y así, güey. Entonces, a ver, güey. Ok. Si la gente no se va a cuidar, cabrón. Y van a estar pisoteando a los demás. Y va a ser un puto desmadre. Y esto, como quiera, se va a seguir esparciendo. Pues chingue su madre, güey. Si no puedes con ellos, puso una tele, güey. Si nos va a llevar la verga, pues que nos lleve a todos, güey. Parejos, ¿no? Pues chingue su madre, güey. Que cada quien sabe cómo se va a cuidar, güey. ¿No? Pero, pues, ya he perdido que habrán restaurantes, que habrán cines, que habrán fábricas, que habrán tiendas, que habrán todo, güey. Órale, güey. Ya todo el mundo sabe cómo está el pedo. Saben que hay un puto virus que se los puede cargar la verga. Que los viejitos se pueden morir. Que los diabéticos, los gordos, güey. Los que tienen, los que fuman, los alérgicos, no sé qué. Tienen tendencia a morirse, güey. Todo el mundo ya sabe cómo está el pedo. Ya. Ah, bueno. Órale. Ahí está. Abierto. Vaya. A chingar, güey. A ver cómo les va, güey. Y que cada quien haga lo suyo, güey. No. Digo, así es como yo lo he visto. No quiere decir que lo vaya a hacer, güey. ¿Ok? Yo estoy, yo estoy cumpliendo, estoy cumpliendo con el encierro. No voy a arriesgar a mis hijos para nada, güey. Pobres, pobres de mis hijos. Créanme que yo los veo y digo, no mames. Ya necesitan salir, güey. Necesitan otra cosa, ¿no? Sacarlos, aunque sea un pinche parque, lo que sea. Este, porque veo cómo les está afectando psicológicamente para los niños, inclusive para todos nosotros ya grandes. El golpe psicológico que estamos sufriendo por la ansiedad de lo que está pasando es muy grande, güey. Y es algo que vas a mantener con repercusiones, ¿no? Yo ya lo estoy sintiendo, güey. Ya mi estado de humor está cambiando, güey. Estoy más propenso a la violencia. Sí, estoy más propenso a la violencia, güey. Y mucha gente también está así, güey. Entonces, todo, todo nos va, nos va a afectar. Y selección natural, bueno, pues sea selección natural o no, pues... X, güey. Vale madre, ¿no? Pero pues hay que aprender a vivir con eso. Así como se aprende a vivir con el cáncer, con el SIDA. Digo, no son virus que se transfieren, ¿no? Pero, bueno, el SIDA sí, obviamente. Este... Pero pues hay que... ¿no? En fin. ¿Saben a lo que me refiero? Pero hemos aprendido a vivir con todo eso, güey. Y la humanidad, pues, ya ha pasado, güey. Por la peste negra, por varias chingaderas que nos han mandado a la verga. El pinche sarampión ya regresó, güey, en México. ¿Eh? ¡A huevo! Ha regresado el sarampión, cabrones. ¿Qué pedo? Ya está de nuevo aquí con nosotros, güey. Entonces, ¿aprender a vivir? ¿Qué, güey? Y luego, vivimos bajo ahorita un régimen de gente, güey. Este, conspiranoica, güey. Yo estoy de acuerdo que hay conspiraciones atrás y que hay gente que dirige al mundo. Claro que sí, claro. Por supuesto que lo hay, güey. Tienes poder, carna. Pues no, voy a manipular pinches países y me vale verga lo que hago. Este, pero, independientemente de eso, pues, no hay que seguirles el juego, güey. Sea como sea, ¿no? A los conspiranoicos. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, con ese doctor? Acaban de matar a un doctor en Estados Unidos que estaba trabajando en algo muy importante del coronel. Pero así nomás te lo dicen, algo muy importante. Uno qué verga va a saber. O sea, no sabemos de virus, güey. No somos epidemiólogos, no somos nada, güey. O sea, simplemente las pinches noticias amarillistas estaba trabajando en algo importante y lo mataron. O sea, el vato sepa la verga qué estaba haciendo, güey. Capaz si lo mataron por otra cosa. Pero ahorita no, güey. Ah, la verga, no. Quieren acabar con el vato que tenía la cura. O sea, ¿en qué clase de Resident Evil están pensando, güey? ¿Qué estoy pasando, güey? O sea, por favor, pájenle a su pedo. Cálmense con sus putas conspiraciones, ¿no? Este, y eso también pone paranoica a la gente. Ahora están con la mamá del 5G, que te quita el líquido de las rodillas, güey. Mis rodillas están perfectas, güey, sin ningún problema, güey, ¿ok? No pasa nada. O que el 5G fue el que dio el coronavirus. Nada, es decir, una pinche bola de mamadas que la gente que trabaja en medios digitales está aprovechando para sacar vistas y jalar gente y jalar atención. Que es desesperante, güey. Pero todo eso, todo eso es parte del pinche drama que estamos sufriendo y el bombardeo de información innecesaria. Yo voy en contra siempre con la información innecesaria en tu cabeza. Te llenas de mamadas y a la hora que realmente quieres aprenderte algo importante, no tienes espacio para absorber esa información. Entonces, pues, ¿cómo la ven? Entonces, ¿qué dijo? Ay, güey, se te cortó. Hay cambios que están ayudando. Obviamente no todo es negativo. Ahí tienes razón, ¿ok? Cambios positivos. Bueno, la gente se está dando cuenta que muchos pueden trabajar de casa y que inclusive son más eficientes estando en su casa que yendo a meterse a un puto escritorio, a ocupar un espacio, a rentar un espacio, a gastar más luz, a ocupar una computadora, ocupar una silla, etcétera, ¿no? Esa es la primera. La segunda, güey, gente que salía y que gastaba lo pendejo y que a lo mejor ya no disfrutaba de su casa. Hay gente que no sabe estar en su casa, cabrón. Hay gente que le pican las pinches nalgas por salirse. Mi vieja es un ejemplo de eso. Ha cambiado. Antes de esto, ¿no? No fue reciente. Pero yo la tuve que hacer cambiar. Porque antes era momento en que yo salía de mi oficina, veía los ojos así, güey, de, ¿a dónde vamos? Y yo, ¿vamos a dónde? Pues aquí en mi casa, güey. O un domingo. Daba domingo y en vez de, digo, yo le quisiera prestar mis huevos para que tuviera algo que rascar. Pero daba domingo y, no sé, los dos acostados en la cama. Yo duermo viendo para acá, ¿no? Mi esposa también. Pero pues de repente me volteo, güey, para descansar la oreja. Y ya está así, güey, viéndome, güey. Y yo, ¿qué pasó? ¿A dónde vamos a ir hoy? Y yo, no mames, déjame descansar. O sea, déjame dormir, güey. Son apenas las 3 de la tarde, faltan unas horas de sueño, ¿no? Y no podía, güey. No podía estar, güey. O un jueves, un miércoles, día que fuera, le picaban así por no estar. Entonces, ahí tal, como les digo, ya no. Pero hay gente que no puede, güey, está aprendiendo a hacer eso, güey, ¿no? Aprendiendo que no necesita el puto carro para moverse. Que nuestro apego a la gasolina y al carro puede ser que no lo necesites tanto como tú pensabas que lo necesitas, ¿no? Que puedes vivir de otra manera. Que puedes utilizar otro tipo de vehículos. Que puedes usar bicicleta, güey. Que puedes estar pensando, a lo mejor, en un vehículo eléctrico, güey, ¿no? Eh, cosas, cosas así. O sea, sí está cambiando mucho la mentalidad del mundo y está ayudando, güey. Por supuesto que sí. No podemos regresar al cagadero que teníamos porque íbamos en picada. El mundo nos lo íbamos a llevar así a la verga por completo. ¡Gracias!